NUEVO MUNDO NUEVO MUNDO Hay que acomodarse, hay que cuidarse y a medida que vamos transitando esta vida, nueva vida, vamos encontrando algunas sorpresas. Y acá en tu box hay algo muy especial que me gustaría que nos cuentes. Es un desarrollo de pandemia apuntado a mejorar la calidad de vida de la gente. Es un sanitizante, como se dice ahora, para quitar el virus. El proceso es una alta concentración de ozono y una alta concentración de humedad. Con eso podemos desactivar y también eliminar el virus que poseen las cosas. O sea, todo está apuntado a las cosas. No para las personas, sino para los elementos. En este caso, nosotros una compra de supermercado, la ropa, una camisa, algo que venís del exterior de tu casa o en una tienda de ropa o en un bar, por ejemplo, los vasos, los cubiertos, que la gente se lleva a la boca y puede tener el virus. En este caso, la respiración de los pilotos para el casco, la capucha, los guantes, todos que pueden llegar así. Son asintomáticos. No tenemos idea de que tenga el virus para no manipularlo dentro del box. Lo que hacen ellos, después de cada entrenamiento, bueno, lo ves adentro. Están... Eh... Hasta la radio, inclusive. Sí, sí, la radio también. Y vos, David, contien uno, y lo está usando ellos, pero simplemente metés las cosas, siempre hay cosas, y apretás el botoncito, arranca y empieza la cuenta regresiva, cuando se vuelve a poner la patichita en verde. Tiene un tiempo. Sí. Tiene un tiempo, depende de la función y la cantidad de carga. En 20 minutos, lo máximo, está desactivado el virus. ¡Gracias!